El próximo 11 de octubre será inaugurada aquí en Miami la exhibición titulada Un puente de luz con esculturas de Jorge Jiménez Dere Díaz. El parque Mauricio Ferré acogerá esta exhibición y hasta allí se trasladó un equipo de América Noticias para hablar con el artista Irene Díaz nos informa. Jiménez Dere Díaz está dispuesto a convertir al parque Mauricio Ferré en un museo al aire libre. Estamos descargando de los contenidores una serie de esculturas, algunas de seis toneladas, para la exposición que estamos preparando. El aclamado escultor costaricense radicado en Italia ha traído a Miami 14 esculturas monumentales que se exhibirán como parte de la muestra Un puente de luz. A pocos días de ser inaugurada, el artista ayudado por un grupo de profesionales perfila los detalles para dejar el parque listo con sus esculturas. Es muy importante porque es una manera de realizar toda una dimensión interior que quiero expresar a través de las esculturas y poder tener una comunicación con la gente. Esta es una exposición inclusiva. Aquí va a haber un QR, la pueden ver sin pagar un boleto. La gran mayoría de las esculturas fueron fundidas en Pietrasanta, Toscana, Italia y realizadas en mármol griego. Con ellas, dijo el artista, pretende ofrecer a la ciudad un mensaje positivo y de esperanza. Bayfront Park Management Trust y el Museo de la Diaspora Cubana son los grandes impulsores de esta exhibición. Es un proyecto que trae a Miami el comisionado Joe Carollo con la aprobación de todo el Trust o la gerencia que maneja el Bayfront Park para embellecer nuestras áreas y poder traerle a Miami esta muestra mágica de esculturas que han estado en todas partes del mundo y que por primera vez se encuentran aquí en los Estados Unidos. Jiménez de Heredia es uno de los artistas plásticos hispanos de mayor éxito y proyección mundial. Entre los hitos de su carrera está el haber sido el primer artista latinoamericano en colocar una de sus obras en la Basílica de San Pedro del Vaticano. El escultor que incursionó artísticamente por primera vez en Miami en 1990 se siente bendecido con esta oportunidad. Para mí es un honor poder estar en Miami y realizarlo. La exhibición Un Puente de Luz será inaugurada el próximo martes 11 de octubre y abrirá al público a partir del día 12. Su visita será gratuita y permanecerá en el Parque Maurisa Ferré hasta el 31 de marzo del 2023. Para América Noticias les informó Irene Díaz. La exhibición Un Puente de Luz Primera La exhibición Unłu sous fuego